Los abuelitos van a hacer ahí sus travesuras, sus acrobacias, su talento, van a demostrar ahí. Mira, es un cerro alto. Eso será. Mira, 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 mira. El siguiente, arriba. Miren, miren, miren. Ay, 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 ay. Se cae, se cae. Ahora, ahora, ahora. Ah, un miércoles se cayó. Ahí están los abuelitos de Guaribamba. Mira, mira todo. Mira el polvo, el polvo. Ah, guau, 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 guau. Ay, ay, ay. Abajo, abajo. Acá abajo, sí. Mira cómo ha quedado. Lleno de polvo. Mira cómo se ve el polvo. Vamos por aquí, por aquí, ahora. Sí. Vaca, para los dos lados. Clay, fácil, délustra. Súbete, súbete. O sea, súbete. Súbete. Eso, eso. Ahí están los abuelitos de Guaribamba. Eso será. Somos TST Perú, llevando las mejores imágenes para ustedes, chicos. Para los seguidores de los abuelitos de Guaribamba. Ay, mire, mire, mire. Ay, cayó. Por allá, Clay, corre. Por allá. Por favor, si me puedes ayudar a usar esto. Alumbrando los abuelitos de Guaribamba. Este lado más abuelito. A este lado, por ahí. Y aquí. Ya, para aquí, para aquí. Señor, un cosado. Un cosadito. Ay, ay, ay. Mira, ahí está su palo, su palo, su palo. Bailando, bailando, abuelitos. Ahí está, mire, el abuelito. La prueba de valor del abuelito. Ahí está. Ahí están los únicos abuelitos incomparables de Guaribamba. Ay, ay, ay. Se cayó, se cayó. Ay, ay, ay. Eso. Ahí está. Ay, ay, ay. Ay, ay, se cayó. Ahí está. Jacobi Romaní. Eso. Espera. Eso. Seguimos, seguimos, seguimos. Miren, 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 miren. Prueba de valor del abuelito Chucky. Ahí. Ahí está su prueba de valor. Mira, todo por Tiffany. Somos TCT Perú. Se cae. Uy, está temblando. Ay, ay, ay. Ahí está, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? Otro, otro, otro. A ver. Otro. Ay, ay, ay. Vamos. Ahí está el abuelito más grande. Más alto. A ver, a ver, a ver, a ver. Patealo, patealo, patealo. Ay. Miren, miren, miren. Qué mañuco está. El caporal mañuco. El caporal mañuco lo ha metido en el cierre. El cierre. Ahí está. Uy, ay, ay, ay. Se cayó. Eso. Mírate, cabecita. De cara, de cara. Mira, de cara. De cara. De cara. Está parando el abuelito. Se cayó. Ahora sí que viene la abuelita chupi. Ahí están los abuelitos. El abuelito chupi. Todo por Tiffany. Tiene que hacer prueba de valor por Tiffany. Ay, se cayó. Saludamos a nuestros mayordomos para Edison, Jacobi, Romaní, para Rebeca, Jacobi, Romaní, para toda la familia en Panamá. Saludos. 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 Familia Jacobi, Romaní, en Guaribamba. Vean, chicos. Ahí están los abuelos acrobáticos. Los originales abuelitos. Los abuelitos de Chocopoto. Los abuelitos de Chocopoto. Habían demostrado ante los otros abuelos que ellos son los originales y los mejores. Miren, 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 el más, el más, ay, 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 ahí está. Listo, ahí está. ¿Qué tal la probación de los abuelos? ¿Qué tal la probación de los abuelos?